Nunca olvidaré aquella noche. Era Halloween, y como cada año, el vecindario estaba lleno de niños disfrazados corriendo de casa en casa, buscando golosinas y gritando dulce o truco. No era la primera vez que veía algo así, siempre había algo misterioso en esta fecha, algo que no podía ignorar del todo. Pero este año sería diferente. Sentía un peso en el ambiente, una sensación de inquietud que no lograba quitarme de encima. Mi abuela, quien era muy creyente, nunca estuvo de acuerdo con que celebráramos Halloween. Ella siempre decía que era una noche donde lo espiritual se mezclaba con lo oscuro. Me acuerdo de sus palabras ese día. Hay cosas que la Biblia nos advierte no tocar, y Halloween es una de ellas. Yo solía reírme de eso, pensando que eran supersticiones de alguien que había crecido en tiempos muy diferentes. Sin embargo, esa noche supe que había algo más. Mientras caminaba solo por la calle al final de la fiesta, una figura encapuchada se me acercó. Supuse que era alguien disfrazado, pero había algo en sus ojos, una frialdad indescriptible que me dejó helado. Me dijo, ¿por qué celebras lo que no entiendes? Su voz era suave, pero penetrante. Lo que me dijo se quedó en mi mente como un eco inquietante, como si despertara un recuerdo olvidado. Las horas pasaron y yo regresé a casa, pero no podía dormir. Me invadía una ansiedad desconocida. Abrí la Biblia de mi abuela y comencé a leer, como si buscara respuestas. En Deuteronomio 18.10.12, las palabras parecían saltar de la página. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Me preguntaba si celebrar Halloween era algo tan inocente como creía o si estaba abriendo una puerta que jamás debía abrir. Esa noche soñé con la misma figura encapuchada. Esta vez me encontraba en una encrucijada en medio de una oscuridad impenetrable. La figura señaló a dos caminos, uno iluminado tenuemente y el otro sumido en sombras densas. Escoge, me susurró, pero algo en mi interior ya sabía la respuesta. Desperté empapado en sudor y esa sensación de elegir entre la luz y la oscuridad aún me quemaba el pecho. Desde entonces dejé de ver Halloween como una simple tradición. Comencé a entender que hay un mensaje claro en la Biblia, una advertencia que no había tomado en serio antes. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Segunda de Corintios 6, 14. No se trataba sólo de disfraces o golosinas, era una llamada a elegir a quién seguir y qué principios defender en mi vida. Esa noche marcó un antes y un después en mi vida. Nunca volví a celebrar Halloween, pero cada año cuando llega la fecha, recuerdo aquella encrucijada y la elección que hice, porque en esa oscuridad aprendí que hay cosas que la Biblia, en su sabiduría, nunca quiso que reveláramos. La Biblia, aunque no mencione Halloween directamente, establece principios claros sobre no participar en prácticas que se asocien con la oscuridad y el ocultismo. Para aquellos que buscan una alternativa, algunos optan por celebrar el Festival de la Luz o Noche de Luz, una manera de compartir mensajes de vida, amor y esperanza en oposición al temor y lo oscuro de Halloween. Ahora decide tú. Hasta la próxima.